Música Blanca Pamela Annali Nuri Janet Antonia Morado El rojo Rojo Azul El marrón El negro La torta de chocolate Los picaragones El cheesecake de maracuyá Bruselina de lúcuma Picarones 31 años Hace una semana Hace tres meses Hace tres meses 40 años Nos fuimos a caminar Conversamos mucho Nos fuimos de compras Cocinamos y conversamos Comemos juntos Nos fuimos a almorzar Ver una película Lo tierna y amorosa que es El amor que tiene ella hacia mí Risas Lo amoroso que era conmigo La confianza Nos recuerda a nosotras riéndonos por cualquier tontería Me enseñó a ser perseverante Fuerte Luchadora A seguir adelante Nunca renunciar A creer en mí Me enseñó a ser honesta Me enseñó a compartir Amorosa Alegre y cariñosa Alegre y cariñosa Tierna Generosa Valiente Fuerte y contenta Valerosa Increíble Maravillosa Darle un super super hiper fuerte abrazo Correría hacia ella Abrazarla La abrazaría con todas mis fuerzas Que la amo Te amo mami Te quiero mucho Te amo Que la admiro demasiado No importa cuan lejos estemos No importa cuan lejos estemos No importa cuan lejos estemos Siempre estarás muy cerca Siempre estarás muy cerca Siempre estarás muy cerca Hoy y siempre Hoy y siempre Te amo Te amo Te amo Te amo Feliz día mamá Feliz día mamá Feliz día mamá Feliz día mamá